Junto a ellos se viene este cuadro con las modelos top de Ivana Sánchez Agencia. Un fuerte aplauso para recibirlos. Cuando decidimos escapar del ruido de la ciudad, le invitamos a estar en contacto con la naturaleza. Hoteles Río Selva Resort, su cadena vacacional de 5 estrellas con 3 maravillosos destinos, Santa Cruz, Noyungas y la Ciudad de la Paz. Hoteles Río Selva Resort 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!